¡Bruja telefónica de 26 millones! 26 millones por teléfono, 27 de la señora del pasillo. ¿Sube más? ¡Uno! Ofrecen 27.500.000. ¿Alguien más? El mazo va a caer por la cantidad de 27.500.000 libras. Adjudicado a la paleta número 104. ¡Al suelo, al suelo! ¡Todos fuera de prisa! ¡Dame un beneficio a Marrizo! ¡Vamos! ¡Sacen! ¡Futucher! ¡Dame un beneficio a Marrizo! ¡No se va encima! ¡Fíjense a la salida de emergencia que tenga más próxima! Y si como cabe esperar un día ocurre, es vital no perder la calma y cumplir con lo aprendido en los simulacros.